¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un podcast en Radio Caos, sean todos bienvenidos a todos los que se están conectando, el día de hoy, bueno, estamos aquí ubicados en el grupo héroes que está en Jesús Urrueta, número seis, Colonia Moderna, y el día de hoy tenemos una invitada a Michelle Altamirano, que hoy nos viene a compartir el tema diversidad sexual, infancia, y familia. Nos vamos a presentar y ahorita vamos a empezar a a dar nuestro punto de vista, porque solamente venimos a compartir esta parte de de la experiencia, y pues bueno, pongan sus comentarios, nuevamente les reitero, comparten el video, próximamente lo estaremos subiendo en YouTube, en la página de Radio Caos. Adelante. Hola compañeros, este, mi nombre es Michelle y soy una enferma alcohólica. Adelante. Adelante. Este, muchas gracias padrino por la invitación, muchas gracias Rosy. Este, para mí es un privilegio, para mí es un honor estar aquí con ustedes, eh, compartiéndoles un poco de mi vida a través de los temas que el día de hoy me me invitaron a compartirles, este, haciendo pues cada uno de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que hagan sus preguntas a través de los paradigmas o las cuestiones moralistas o las cuestiones a través de la diversidad sexual, ¿no? Eh, y el por qué me quedé yo en Alcohólicos Anónimos, porque aquí encontré esa parte donde, donde el día de hoy creo que yo no vengo a hablar literalmente de la diversidad sexual, porque creo que llegué al mundo de los iguales, pero en una sociedad cerrada, en una sociedad donde, en donde yo crecí, este, si era muy marcada la cuestión de, 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 de decir, eh, la cuestión de género, si eres gay, si eres lesbiana, si eres transexual, si, si tienes alguna preferencia sexual diferente, eh, para mí sí fue una cuestión en la que sí me orilló parte de eso a mi alcoholismo y a mi drogadicción, eh, y cuando llegué a doble A, en algunos grupos seguía existiendo, este, eh, la discriminación, seguía existiendo, eh, la terapia, porque, pues, hace muchos años la terapia, pues, era muy dura, yo llegué hace veinte años a un grupo de doble A, yo tenía quince años cuando llegué a un grupo, y, y, este, y en ese tiempo, hasta en los grupos había mucha discriminación, yo sufrí bastante, porque yo, yo nací en un grupo veinticuatro horas, yo soy veinticuatro horas de hueso colorado, este, yo tengo mi propio centro de rehabilitación el día de hoy, obviamente para eso, ¿no? Donde, donde no haya, eh, el que tú tengas que ser juzgado por una preferencia sexual diferente, y que puedas llegar a un lugar donde te puedas sentir bien, donde, como la primera sociedad que tuve, ¿no? Mi familia sí me, me, me ayudó mucho, o sea, yo tuve, como me lo dijo el psicólogo, cuando se lo dije, este, es que a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres, y, este, y mi mamá, como los padrinos, ¿no? Dicen que cada quien conoce a sus hijos, y mi mamá me dice, pues, ya sabía, nada más faltaba que tú me lo dijeras, ¿no? Porque siempre tuve manera, una manera, manera de comportarme, dicen que muchos nacemos y muchos se hacen a través de, eh, por cuestiones también de, eh, alguna violación, alguna, este, alguna, mmm, he tenido que apadrinar muchos ahijados en esa cuestión de que están, o sea, de que no saben lo que quieren, pero ellos ya tienen bien marcadas y de que, yo, madrina, este, sufro porque soy bisexual, ¿no? Y yo le digo, ¿y cómo sabes? A ver, dime, ¿has estado con mujeres? Y me dicen, no, pues sí, ¿y qué sientes? No, pues rico, ¿no? Y, y has estado con hombres, no, pues no, entonces, ¿cómo me vas a decir que, no te invito a que lo hagas, pero, este, pero, ¿cómo vas a saber que te gusta algo que no has probado, no? Es normal en los hombres y en las mujeres, eh, hay mujeres que, que, que tienen alguna visión hacia ver una mujer y dices, ay, no, pues, que guapa, ¿no? O sea, y, y tú la ves y tienes esa fijación de que todos los seres humanos tenemos hormonas femeninas y masculinas, pero en personas como yo, pues se me desarrollaron, o sea, nací en un cuerpo equivocado, ¿no? O sea, nací en un cuerpo de hombre, siendo una mujer y se me desarrollaron mal las hormonas femeninas y yo siempre tuve mi manera, manera de comportarme, siempre, este, mi forma de ser así de, de, desde la primaria, no hay habla de, de la infancia, el, desde el, de, de, cuando yo fui a hacer una experiencia espiritual, una experiencia de cuarto y quinto paso, eh, a mí me preguntaron, este, los padrinos en la primera, en la primera sociedad y en el kinder, o sea, mi visión es retroceder tanto y acordarme cosas que yo no me quería acordar, por eso el adicto, pues se queda callado, no, por eso no hablas, por eso no expresas, no, por eso se llama adicción. Adicción significa aquella persona que no tiene adicción, aquella persona que no habla, adicción, no tengo adicción, no hablo. Y, y, y la cuestión de, de, de poder expresarme, de poder abrirme en canal con gente que no conocía y hablarle sobre mi vida, a mí me costaba mucho problema. Eh, 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 a mí me ayudó bastante la cuestión de mi experiencia porque me hicieron retroceder hasta, hasta mi niñez y yo recuerdo que a mí me gustaba un niño del kinder, o sea, yo tenía cinco años y, este, y jugábamos así como al trenecito en los pupitres porque eran pupitres de dos niños así y jugábamos al trenecito, pero a mí ya me gustaba, nos echamos a la resbaladilla, pero él me, me gustaba que se, que se apretara así conmigo y, y este, y, y, ajá, y, y no había así como que una excitación o algo así, pero había un, un gusto, algo que, que, que a mí me gustaban los, los niños de esas, sí, sí, me gustan. Oye, mi querida Michelle, bueno, antes que nada, bienvenidos a Radio Caos, yo soy Rosy Cárdenas, y bueno, la realidad es que, hola, ¿cómo están? Es un placer tenerte aquí porque pocas personas, ¿no? Se pueden mostrar como son, ¿cierto? Yo te quiero hacer una pregunta muy personal porque estamos en un lugar libre, justamente hablamos de la libertad y muchas veces dentro de la sociedad mexicana olvidamos incluso ser libres y a través de callarnos y decirnos, ¿por qué Michelle? ¿Por qué te llamas Michelle? Porque mi nombre es Miguel, entonces, este, nada más lo quise hacer así como de mujer, y a mí me gustó así Michelle, y, y desde ahí yo dije, yo quiero un hombre, y dije, bueno, pues, Michelle, hoy ya cambié mis papeles, en mi identificaciones es Michelle Altamirano Juárez, eh, femenino, no, porque ya se puede, o sea, ya tenemos, este, de la misma manera los mismos derechos, este, obviamente no todas las personas con preferencias sexuales diferentes, yo he tenido muchas adicadas chicas trans, he tenido muchas adicadas, este, lesbianas, muchas, hay muchos adicados que son gays boys, o sea, que son gays siendo varones, pero no se quedan por la misma cuestión del libertinaje, ¿no? Porque pensamos, la mayoría de nosotras que, que solamente servimos para el sexo, o para, o, o, para que yo compre un amor, porque también tuve que vivir por eso, ¿no? Yo, yo ahorita venía viendo a las chicas galantes de aquí de Tlalpa, y este. Ah, sí. Y bueno, yo me dediqué a eso, ¿no? Porque eso llenaba mi vacío al principio, pero yo lo he entendido dentro de, de doble A, ni todo el alcohol, ni toda la droga, ni todos los hombres con los que estuve, eh, porque la verdad, pues, fui, fui muy famosa, y he tenido la suerte de eso, ¿no? Pero a mí me gustó siempre esa parte. Entonces, no, no, no todos tienen esa libertad, lo acabas de decir, esa seguridad de poder mostrarse frente al mundo y decir, esta soy yo y, y me presento así. Oye, Mish, y nos puedes decir, bueno, habemos muchas personas ignorantes en este tema, ¿qué es un transexual? Porque es trans, ¿qué es un transvesti? ¿qué es un transexual? ¿Nos puedes definir un poquito esa parte que nos quede un poquito claro? ¿Cuál es la diferencia, no? Porque dices, es que eres lesbiana, es que eres gay, ¿cuál es la diferencia entre eso, mi querida Michelle? Bueno, lesbianas son chicas mujeres que les gustan las mujeres, que tienen atracción por su mismo género. Gay, igual son hombres que no se visten de mujer, pero que tienen la atracción por el mismo, el mismo sexo, hombre con hombre, barba con barba, este. O sea que no. Miembro con miembro. Sí, sí, sí. Este, helicóptero, no sé. Sí. Escríbanos, ¿cuáles son las posiciones? No, este, hombre con hombre. Las chicas, este, transvestis, son hombres que solamente se visten ocasionalmente de mujeres, o sea, no todo el tiempo viven vestidas de mujeres, o sea, hay hombres hasta casados. Yo tengo muchos amigos que tienen doble vida, que van y buscan, este, hombres, y no buscan gays ni transvestis, buscan hombres, y ya teniendo una familia, ya teniendo una vida, este, buscan, este, el gusto por vestirse de mujeres. Y las chicas transexuales como yo, somos varones, que ya vivimos una vida de mujeres, ya siempre te vistes de mujer, desde que despiertas, ya tu vida es como el de una mujer, obviamente, pues, todavía aún existe el aparato reproductor masculino. Y, y las chicas transgénero son hombres que se han quitado el miembro, que están operadas y que ya viven una vida como una mujer. Ah, muy bien. Oye, Mish, te voy a hacer también otra pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te vestiste de mujer? Yo empecé a vestirme de mujer a los quince años. Quince años. A los quince años. Y cómo fue, o sea, viste a lo mejor un vestido, nos puedes describir un poco, porque, miren, muchas veces este tipo de programas ayudan a muchas personas que el día de hoy se llaman closeteros, ¿verdad? Closeteros. Y que no aceptan esa, y es muy importante a la familia entender que tener un familiar con unas preferencias sexuales diferentes, porque en México, sabes, Dani, siempre nos dicen hombre o mujer y no hay otra, ¿no? Y aquí ya hay una diversidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue la primera vez que se viste Michelle de mujer? Pues fue un, este, un proceso, ¿no? Porque no empecé así como que, oye, nací, me quiero poner un vestido, ¿no? O sea, me empecé a poner un pantalón apretadito, este, una cangurera, este, playeritas así afeminadas, este, como que me depilaba la ceja, este, como que, este, no tenía todavía un tratamiento hormonal, este, empecé como que a ponerme brillito en los labios, este, yo tenía mi pelo cortito y me peinaba así como de, 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 así, de libro abierto, de cola de pato y así, o sea, fue un, un, este, un proceso. Y ya llegó un día en el que dije, bueno, pues, este, salí con unas amigas y, y ellas se, se, se vistieron de mujeres y, este, y de la misma manera, le puedes pasar a mí. Cuélgale, por favor. Ajá. Este, y nos salimos y nos fuimos a una fiesta y pues todas, o sea, no, la primera vez y me dio hasta cierta manera miedo, porque el que salgas a la vida, hoy a lo mejor hasta paso desapercibida en la sociedad y, y hoy en vez de que digan, ay, un puto, ¿no? Ya, sí, porque así es la gente, ¿no? Ay, mira, viste, ya viste ese puto, ya viste esa lencha, o ya viste este, o sea, les ponen apelativos, ¿no? Y, y a lo mejor hoy paso desapercibida y hoy sí me dicen, ay, mamacita, sí te la amamos, ¿no? O sea, pero, este, no se dan cuenta, ¿no? Ya está que yo, y de igual forma he conocido muchos hombres igual y me preguntan, oye, ¿tienes novio? Y, no, no tengo novio, porque, no, 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 no me gusta ya. Y, este, y, y tienes, y eres casada, no, pues, si no tengo novio menos tengo esposo, ¿no? Y tienes hijos y yo, y ni moque por dónde los voy a parir, güey, ¿no? O sea, no, 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 no tengo, o sea, ¿por qué no? Pues, porque no soy moquería. Muchas personas no se dan cuenta, muchas personas no, 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 no lo saben, ¿no? Claro. Pero sí ha sido difícil. Ahora ya, y aún así, imagínate, aún estando dentro de doble A, y aún yo vistiéndome bien, bien así elegante, siempre bonita, este, yo no aceptaba, yo no aceptaba la vida que me había tocado vivir. Yo seguía viviendo en el que, en la negación, en no querer aceptarlo, porque es bien difícil, de verdad, este, muchos de mis amigos se han suicidado por no ser aceptados y no ser apoyados por sus padres. Dos de mis amigos se ahorcaron, algunas de mis amigas, este, tomaron medicamento para, para morir, dos, dos, no se pudieron y quedaron más tronadas de lo que estaban, pero, este, siempre sufren eso. Una parte muy importante que me dijo el psicólogo, si la cabeza de tu casa, de tu hogar, que sea tu padre o sea tu madre, yo en mi caso, pues, solamente tuve a mi mamá, no te apoya, va a ser muy difícil, de verdad, que, que puedas abrirte o que puedas salir a la vida, porque si tus cuidadores, este, no, no lo hicieron, pues, este, o, o, este, esa parte que tú quieres a alguien que te apoye, no lo hacen, te va a ser muy difícil. Gracias a Dios, mi madre, la amo mucho, eh, que siempre me apoyó, de verdad, porque ha sido la única persona, la única, de verdad, que nunca me ha dejado sola. Me ha visto tirada cuando terminé en la calle, cuando terminé, pues, viviendo literalmente en la calle, fue la única, ni los amigos, porque me di cuenta que con las personas que convivía no eran mis amigos, este, que solamente eran, traes dinero, pues, tienes parte de un círculo, este, tienes, este, cosas buenas, como que la gente te, como te ve, te trata, o sea, y, y la verdad que cuando terminé mal, y yo le pedí ayuda a muchos de mis amigos, o sea, mucha gente, nadie me ayuda, o sea, nadie, la única que siempre era, ahí estaba mi mamá, y ahí estaba mi mamá, y las veces que estuve anexada, la única que siempre estaba, era mi, pues, mi madre, y ella es la que hasta la fecha, no, este, ha estado conmigo, hoy ella, 23 años en el, en doble, y me apoya dentro de la agrupación. Qué chido que la familia hoy, pues, este, tengas esta parte, ¿no?, porque es bien importante, a veces en, en la misma familia, pues, a veces es causante de que, pues, bueno, como tú lo decías y lo mencionabas, que, pues, bueno, buscan esta fuga por parte de la sustancia, ¿no?, a través de no ser aceptados en una familia, y aparte, bueno, después, al, al paso del tiempo, pues, llegas a un grupo donde también hay discriminación, donde todavía hay esta parte, que todavía hay muchas mentes cuadradas, ¿no?, que todavía, hay, este tema es muy extenso, Michelle, y, bueno, si algo, alguien de aquí también tiene alguna pregunta referente a la diversidad sexual, de verdad, con toda confianza, o de los que ahorita están comentando, Leon, saludos, saludos, Edith, este, pueden poner en los comentarios, porque a veces tienes tantas dudas, ¿no?, tantas situaciones que, por miedo, por no atreverte, por ser juzgado, no, 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 no las dices, ¿no?, entonces, hoy es el momento, no pasa nada, mira, muchas personas dentro de lo que es la fraternidad, que para mí, bueno, me agrada mucho estar en la fraternidad, pero también hay muchas personas que por el simple hecho de juntarse con personas trans, o con un tipo de, 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 este, de diversidad sexual, este, piensan, no, pues, tú también ya, ¿no?, tú también ya eres gay, tú ya eres esto, tú ya eres aquello, te etiquetan, sin saber a veces que puede haber una amistad, no pueden haber lazos de amistad, no quiere decir nada, no es un, no es una gripe, ¿no?, que se te va a contagiar y se te va a pegar por no juntarte con una persona, este, de diferente, este, preferencia sexual. Yo te quiero preguntar, porque hace algún tiempo, por ahí, tuve un apadrinaje hace unos años, y, pues, bueno, esta cuestión de a veces de la, de la, de la adicción, de la, de la sustancia, de las drogas, del alcohol, hay personas que antes de llegar a, a doble A, pues, tuvieron un encuentro, ¿no?, ya ves que, pues, está el clásico, este, que por ahí alguien te masturbó, o hasta hubo cierta penetración, y, pues, llegas a doble A y te sientes confundido, ¿no?, porque dices, bueno, yo estoy definido que me gustan las mujeres, pero tuve un encuentro antes de, ¿no?, y mucha, entra esa confusión de decir, este, si seré o no seré, ¿no?, o sea, ahí, ahí como les podrías dar esa explicación. Pues sí, lo acabas de decir, o sea, claramente, y eso yo lo vi en mi experiencia, cuando, desde la primera pregunta, por eso habla de lo sexual, o sea, y hablar de sexo, y hablar de esas cuestiones sexuales dentro de un grupo, hay muchas, hasta las mujeres, o sea, ¿cómo voy a hablar de eso?, o sea, y, y se espantan, ¿no?, como si hubieras parido tus hijos por la boca, o, o sea, sabes cómo los hiciste y por qué te espantas, ¿no?, entonces, este, aquí creo que venimos a hablar de una mente abierta, venimos a hablar las cosas como son, y, y, y creo que solamente son cosas que, que tienes que tú mismo aterrizar, porque es como la enfermedad, o sea, a mí mi vida fue como mi enfermedad, no me tocó más que aceptarlo, o sea, tenía que aceptar que tenía una vida diferente, que me había tocado vivir diferente, y lo tenía que aceptar, porque al final de cuentas, si no, no iba a ser feliz, o sea, no puede, no podía, este, dicen aquí, eres gavilano paloma, ¿no?, o sea, tú tienes que aceptarlo, nadie, nadie, nadie va a definir lo que tú eres si tú no lo haces, o sea, si hubo, lo acabas de decir algo bien cierto, ¿no?, este, las cuestiones de, de juegos presexuales, o sea, no hubo penetración, si hubo jugueteos, si hubo manoseos, si hubo de que yo jugué con mi primito, al papá y a la mamá, y este, y que, y que me tocaba, y que, pero no había penetración, o sea, muchos a través de también alguna violación, porque yo tuve una violación por parte de uno de mis tíos a los ocho años de edad, y no por eso yo no tenía bien definida mi sexualidad, o sea, yo, yo les acabo de decir, desde los cinco años, yo sabía que a mí me gustaba un niño, y, y este, y, y que crees que esa parte que, que al principio mi tío lo hacía, y a mí me, me, porque cuando eres un niño no te puedes defender, y esas, y esas cosas a veces, ese es en una sociedad abierta, hombres y mujeres y, y quimeras, o sea, no hablamos, no hablamos, este, por, por miedo, o sea, y a mí me costó mucho trabajo, yo diez años me hice bien tonta en un grupo de, de anexo, porque los, porque los padres, o sea, te, te, te satanizaban tanto con, con esas cuestiones, y yo les decía, mi mamá ya estaba en doble A en cuarto y quinto paso ella, y me invitaba a hacer mi experiencia espiritual, y ellos decían, no, esas no sé qué son, no sé qué, y que no sé cuándo, se daban peleados con los grupos, y entonces no, no me permitían hacerlo, no, hasta que pude llegar a ese momento, y pude darme cuenta que, que mi vida no se distorsionó desde un juego, eh, prisexual, o sea, eh, desde una cuestión de jugueteo con mis primos, porque, bueno, sí, en algún momento tuve solo juegos prisexuales y después terminé teniendo relaciones con, no les voy a decir con cuántos, pero sí, pero sí tuve muchas, este, y en una de esas mi mamá me, 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 me cachó, imagínate, yo estaba en el sillón, ustedes saben cómo, este, y que me cachó, me cachó, este, me cachó, y, y, y la vergüenza y la burla, lo peor fue cuando, cuando nos vio, y qué haces, y Dios, no estás viendo qué estoy haciendo, pero este, al otro día, o sea, al otro día toda mi familia lo sabía, y yo era la sucia, y era la, la, bueno, en ese tiempo era el sucio, era el que, por qué hacía esas cosas, y, y desde ahí de verdad, que quien yo le tenía confianza que era mi madre, esa persona que me vio al otro día hizo el chismorreo con todas mis tías, con mis tíos y con mi familia, o sea, todos ya sabían que había tenido relaciones con mi primo, entonces, este, me dio una vergüenza y una pena ajena, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, esa parte de, de que solamente tú decides, o sea, no los invito, lo acabo de decir, en alguno de mis, de mis apadrinamientos, no rompo el anonimato, y, y, este, puedo hablar de una experiencia como muchas, no lo acaba de decir Rosy, el clóset no, no es para las personas, es para la ropa, o sea. Muy bien. No, 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 este, bebé, vivimos con muchos miedos, con muchos paradigmas, pero si tu felicidad es esa, yo siempre les digo en mis tribunas, disfruta la vida al máximo, te quieres comer lo que te quieras comer, disfrútalo, porque te reprimes tanto, ¿no? Y, 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 y de verdad que la sociedad es una mierda, perdón de la palabra, pero la sociedad es, es una mierda. O sea, yo sufrí tanto, en esa otra pregunta de la sociedad, en mi experiencia, ahora, la sociedad es una, una mierda, ¿no? Te juzga, te señala, eh, porque yo, yo soy como tú, yo también soy un ser humano, yo también sé amar, yo también como, yo también tengo relaciones a lo, a lo mejor no tan frustradas como las tuyas, yo disfruto mi sexualidad al máximo. Tú muy bien. Y creo, y yo creo que. ¡Arriba la sexualidad, mire! Yo creo que a ti te molesta más lo que yo me como que lo que tú te comes porque tú te quedas con hambre, y yo no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Mitch, y bueno, ya que estamos en este tema un poco más abierto, te quiero preguntar algo. Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿has besado alguna mujer, has estado en contacto con una mujer antes de ser, de convertirte en Michelle? ¿Fuiste novia, novio, perdón, de una mujer, así de andar en la manita y todo? Sí. ¿Sí? Antes de los 15 años de edad, yo tenía esa cuestión de que estaba confundida, o sea, yo no quería abrirme. O sea, como mi familia era bien machista, o sea, o sea, la verdad, el machismo entre mi familia. Imagínate, eran los malos malotes de la colonia de, 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 bueno, vengo del pinche pueblo de Naucalpan, imagínate. O sea, yo vivía con mi hermosa familia, con mi padre, con mis abuelos, en Lomas de Atizapán, Madrina, o sea. Y luego me llevan a vivir ese pinche pueblo feo. Imagínate, y luego me llevaron con donde están los tres puntos, Mara Salvatrucha, imagínate, Madrina. Ay, pues me termina echando a todos esos de ahí, Madrina. Acabaste con, acabaste con la pandilla. Hola, 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 hola. Nos vimos, ¿no? Y a mí ya me vio bien hermosa, bien guapa, y ella iba con su bebé, pero yo tenía una confusión muy grande y la tomé a ella, ¿no? Porque a veces, y eso me lo dijo el psicólogo y también te lo voy a decir a ti si tú tienes preferencias sexuales diferentes. No puedes hacer sufrir a alguien que no tiene la culpa de que te guste que te capen los frijoles. O sea, no, 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 o sea, no, no puedes hacerle daño a alguien que tiene, o sea, que no tiene la culpa de lo que a ti te gusta. Sé libre y busca lo que te gusta, pero tampoco tienes que afectar a otras personas, ¿no? Entonces, este, yo empecé a andar con ella, pero no era como que yo quería que me vieran con ella, agarrada de la mano y así, pero yo decía, a ver, a ver a quién ven más bonita, ¿no? Pero pues yo todavía no me vestía de mujer, yo era medio, medio bárbaro, ¿no? Pero cuando empecé a ir a mis terapias, este, yo le empecé a, este, a platicar a mi, a mi psicólogo. Mi psicólogo era gay y, este, y me pudo comprender tanto. Mi padrino de mi experiencia, lo amo, es mi padrino de Grupo Samadhi, el padrino Osvaldo, psicólogo humanista, es gay y también, este, me ayudó bastante después de hacer un noveno paso a liberarme de todos los prejuicios, pero, y él me dijo, ¿y por qué la tienes? Porque me da miedo lo que piense mi familia de mí. Pero tú sabes que ella no tiene la culpa de lo que a ti te guste. Entonces, déjala, porque ya habíamos durado como un año, entre nada más besos y agarradas de mano, y yo creo que ella quería otra cosa, pero a mí no me gustaba, o sea, no, no tenía esa atracción ni tenía una excitación así de querer yo tener relaciones con ella. Y tampoco se hizo porque ella era una niña de casa y yo fui literalmente también, porque yo no salía, no nada, y nos conocía, era mi vecinita de enfrente. Entonces, yo le tuve que hablar y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo, yo no puedo seguir contigo, me dice, ¿por qué? Y lloró mucho porque me quería mucho ella, ¿no? Y me dice, este, ¿por qué algún día te vas a dar cuenta por qué? Está bien, entonces nos dejamos y después de los años yo iba así, como toda diva que soy, iba por el marco, iba caminando y nos topamos de frente y yo dije, sí, ya no. Y agarra, y él iba con su esposo y con su bebé. Y este, y se me queda viendo y le quedo viendo y dice, espérame tantito. Y te dice, ¿quién es? Dice, nada, dice, es una amiga. Le dice a su esposo, ¿no? Y sentí por dentro, nervios, pero sentí bonito, ¿no? Le dice, hola, ¿cómo estás? Dice, dice, de verdad, muchas gracias. Gracias a eso el día de hoy tengo una familia y vivo feliz con mi esposo y digo, ay, tengo mi bebé y cosas así que en algún momento terminamos dañando. Y les voy a regalar una experiencia de una pareja X. Nos quisimos tanto, pero él siempre tuvo miedo a su familia, siempre tuvo miedo a lo que ellos pensaran de él porque era el hijo el que iba a heredar todo y cómo él iba a ser gay y cómo le iban a gustar las chicas trans y cómo se iba a casar con una persona como yo. Él tenía a su novia cuando yo andaba con él y yo lo permitía porque yo lo quería mucho más. Aparte, pues, tenía dinero y, pues, me gusta el varo, ¿no? Y aparte, pues, me gusta estirar la mano y vivir cómodamente, pues, ¿quién no le gusta, verdad? Y andaba paseando en el carro y ahí dicen que a las amantes nos va mejor que a las esposas, ¿verdad? Sí, sí. Salud por las amantes. Es real, salud por las amantes, salud, salud, salud. Salud por las anchadas. No lo tomen personal, ¿eh? Estamos en una, en algo abierto. Entonces, este, seguimos la relación y yo lo permití porque me convenía, pero empezó a existir algo que se llama sentimiento, amor. Y llegó el momento en el que él me dijo, ¿sabes qué, Misa? Tenías que hablar contigo. Dime, me voy a casar. ¿Conmigo? Así, ¿no? Yo que sabía que no, ¿verdad? Y me dice, pues, sí. Si tú quieres seguir nuestra relación adelante, si no quieres. Digo, ¿sabes qué? No, yo ya no le puedo seguir haciendo daño. Mientras era tu novia, yo lo permití, pero va a ser tu esposa. Y yo ya no quiero seguir así porque tú sabes qué es lo que a ti te gusta. No te obligo a que estés conmigo si no quieres, pero no puedo permitirlo. O sea, ni tampoco lastimarla a ella, ni tampoco lastimarme a mí. O sea, no puedo permitirlo. Pasó el tiempo y después de un tiempo me hace una llamada telefónica. Mis, necesito hablar contigo. Él siguió su doble vida, se casó, su vida feliz con su esposa. Y me marcó y me dice, este, necesito hablar contigo, ¿podemos hablar, sí? Le digo, dime, me dice, estoy muy mal, Mich. Yo seguí en mis desmadres, seguí en mis pedas, seguí yéndome a lugares que a mí me gustaban, donde íbamos. Y luego, ¿y eso qué está mal o qué te gusta vivir así? No, el problema es de que tengo sida y se lo pegué a mi esposa y está embarazada. Entonces, imagínate, ahí sí hay daño por no querer ser la cuestión de la felicidad, ¿no? Y tampoco el sexo es malo, el sexo con protección, el sexo cuidándolo, ¿no? El sexo sabiendo con quién y cuándo, ¿no? Tú podrás ver una persona bien, limpia, arreglada y tú no sabes con qué tipo de personas está sexualmente, ¿no? Entonces, en la cuestión de nuestro descuyuntamiento sexual, creo que para nosotros sí es más promiscuo, más de no tener ese llenadero de querer tener una persona, otra persona, otra persona, otra persona, otra persona. Y yo en ese momento decía que era feliz, más sin encambio, hasta ahorita que terminé una relación con un chico que era súper lindo, por mis miedos, padrino, por cosas que todas las personas que me lastimaron me hicieron tanto daño, madrina, lo seguí engañando. Y terminamos, pues, mal. Decidí no buscarlo porque tampoco quería hacerle daño, tampoco quería seguir lastimándolo porque no es justo, ¿no? O sea, no es justo y más cuando ya tienes una conciencia, ¿no? Porque aunque no quieras y aunque nada más estés aquí sentado haciéndote tonto y que no creas pensar que te llega la terapia y eso, o sea, si hay una conciencia, sabes que si haces algo malo, algo malo te va a pasar y que todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, este, y aunque te portes bien a veces, ¿no? Ahí está la factura y tienes que pagar todo lo que has hecho en la vida. Entonces, es bien difícil y bien complicado, padrino, de verdad, hablar de esto. Y a mí me agrada bastante que me puedan, que yo pueda ser un portavoz de levantar esa parte de todas las chicas, de todos los chicos que aún no tienen esa seguridad, esa libertad de poder ser quien son, de buscar y encontrar su felicidad, madrino. Claro, Michelle, mira, nosotros, al contrario, es de verdad que es un honor tenerte y que personas como tú te atrevas a abrir esta parte de tu experiencia como persona. Y, bueno, hay algunos comentarios, dice David, qué buen trabajo. Levi Andrade dice, éxito, padrino, un fuerte abrazo para todos. Y, pues, bueno, a todos los que se están conectando, está muy buena la plática, la entrevista. Ahora, compartan, sigan compartiendo el video para que se ha difundido esta información, compañeros. Avi, Avi, Neri, saludos, mi hermano, hasta Toluca, saludos, un abrazo. Tocabas este tema, ¿no?, el amor, ¿no?, estas situaciones que a veces llegamos a pasar dentro y fuera de AA, ¿no? Pero yo creo que, como ahorita lo mencionabas, ya en AA es un poquito más complicado porque ya te abren un poquito más el panorama. Hay una conciencia, como tú dices, ya cuando dices, aquí ya no puedo seguir dañando, lastimando y esas partes. Desafortunadamente, pues, tienes que ir, ¿no? Cuando ya están esos focos rojos, encendidos y dices, por más de que quieras y desees estar en ese lugar, sabes que ya no es ahí, ¿no? Ya no embonas, ya no hay nada, te tienes que ir, ¿no? En qué parte de tu vida has tenido alguna situación como daño psicológico, o sea, como daño psicológico y tal vez hasta físico, ¿no?, a través de una persona. Porque yo creo que para llegar a este punto, Michelle, como bien mencionabas, tuvo que haber un trasfondo, ¿sí? Obviamente hubo alguien, hubo una persona o hubo una situación en la cual, pues, llega una parte de nuestra vida donde nos bloqueamos, ¿no? Donde ponemos esa barrera, como ahorita tú lo mencionabas, en los miedos y toda esa situación. Pero hubo un daño, ¿no? Hubo a través de estar con alguien, obviamente ya cuando estás con una pareja y hay una conciencia, pues, es 50 y 50, ¿no? Pero ese daño, ¿cómo fue? Ya sea físico, mental y todo ese rollo. ¿Y cómo pudiste irte, no? O sea, ¿cómo fue tú decir, sabes qué, ya estuvo, ya basta y continuar? Y es que sí, este, realmente entre la búsqueda de la felicidad, o sea, sí he tenido suerte, padrino, ¿no? Me he casado como cinco veces. ¡Hola, eso! La verdad, este... ¡Seis anillos ya! ¡Seis anillos ya! Y acabo de terminar con el último, te extraño mucho. ¡Hace con el que yo le digo, me encanta! Este, mi primera relación, este, yo tenía 18 años. Y pues fue mi primer amor, madrina, así de esas veces, el primer amor que te hace sentir maripositas en el estómago, el que te hace sentir bien, el que, en el que llegó y me preguntó y me dijo que cómo me llamaba y así, el heladito y la paseadita. Y de repente me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Yo todavía, oye, si no te importa que yo no sea mujer. No, o sea, a mí tú me gustas y se fue dando, pero, o sea, como soy tan carente de amor, madrina, o sea, me dice, ¿quieres ser mi novia? Yo ya estaba casi con la maleta, sí, sí, ¿dónde vamos a vivir? O sea, y se dio rápido. Yo no sabía de dónde era, no sabía de dónde venía, o sea, dice, por eso está la etapa del enamoramiento, ¿no? Que te dejes que te enamoren, que te quieran, que te disfruten, ¿no? No, no, no. A la de ya, 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 como me siento que me voy a quedar sola y que nadie me va a pelar, pues ya si quiere este pendejo que me haga caso, ¿no? Bueno, pues ya aunque sea este, madrina, y aparte cuando, cuando estás enamorada, pues siquiera que llegue alguien con alguien a la cena de navidad. Sí, por favor, porque luego pasa, dices, ¿para qué tenga regalo? Sí, y ya en enero me bloqueas, dicen, madrina, y este, y fue bonito, madrina, ¿no? Mientras dicen, conoce a Andrés y vive con él y te vas a dar cuenta de quién es. O sea, y no me permití yo conocerlo realmente cómo era. De repente le digo, yo estaba en mi negocio y pasa un padrino, ¿no? Yo le digo, y que le dice a él, oye, sí, sí, ¿y tú qué haces aquí? Porque yo, pues, soy famosa, conozco a todos los padrinos. Y la mayoría de los de los de allá me conocen mucho y me dicen, ¿qué onda, madrina? Y este güey, ¿qué hace aquí? Le digo, ¿cómo? ¿Lo conoces? Dice, sí, es el primero del anexo del grupo de aquí de la vuelta. Las casualidades, los tiempos de día son perfectos. Y dije, bueno, yo no quería buscar una del grupo, pero dije, bueno, este no es de mi grupo y aparte se me hace buena onda. No vi todos sus errores, vi lo que él me mostró a mí. No tenía dónde vivir. Pues, obviamente, un alcohólico, un drogadicto que siempre ha dañado a la familia, que ni la familia lo quiere. O sea, imagínate, ¿qué te esperas tú, Michelle? O sea, a ver, dime, ¿qué te esperas? Dicen que a ti no te tocan las personas con las que convives a un lado, ¿no? Dicen que las personas que están al lado de ti o contigo son a lo que sientes que te mereces, ¿no? O como te sientes. Y sí, porque yo me sentía muy diva y agarraba pura pinche cascajo de la calle, madrina. O sea, yo me siento muy empoderada y agarro marihuanos, agarro borrachos, agarro huevones, mantengo cabrones, madrina. Porque, ¿verdad? Porque también fui compradora de amor, madrina. También fui arrastrada, también yo. Y yo invito, no hay pedo, contarte que te quedes conmigo, dónde quieres ir, aunque tú estés que te cargue la chingada, ¿no? Entonces, este, empezamos, dije, bueno, pues me voy como borras, como en el tobacín de su madre. Me voy. Pero, este, pero ya me quiero juntar contigo, me dicen, ¿y dónde me vas a llevar a vivir de? ¿De media luz al anexo? Sí los conozco, sí, sí. Y yo, pues, tampoco tenía dónde vivir, pues yo siempre he vivido con mi mamá y, este, y ya me dice, y, pues, no sé, hay que, pero yo ya quería, padre, y no, no, le digo, oye, ma, déjanos que quedar en la casa. O sea, deja, todavía hasta te llevaste otro, ¿no? Y nos puso una camita en la cocina, madrina. Bien linda mi mamá. Porque ya saben que las mamás gallinas, o sea, quieren ahí tener a sus hijos y, este, y hasta el yerno se llevan a la casa y ya. Así me llevo, me puse una camita. Pero soy muy gritona, madrina, la verdad. Y tenía que morderla, y tenía que morderla, porque la verdad que a mí sí me afectó, de verdad, escuchar los temidos de mi madre en la madrugada, padrina. O sea, mi mamá también, yo ya sé de dónde lo saqué. Ay, acabo de, de, de celosarme, padrina. Ya, ya vi de dónde. A nivel internacional, mi querida, mi ya. Sí, ya, ya, ya. Sí, voy para mi décimo, madrina. Entonces, este, me lo llevé ahí y me dice, no sabes qué, vamos a rentarnos un cuartito, pues, o sea, hoy ya, hoy ya puedo identificar qué es lo que yo quiero. Yo hoy tengo una vida hecha, tengo mi departamento, yo estudio, yo trabajo, soy una persona funcional, tengo mi centro de rehabilitación, hoy sé que no necesito de nadie para ser feliz, yo soy feliz sola, y me como lo que yo quiero cuando yo quiero, a la hora que yo quiero, y voy a donde yo quiero, y nadie que te esté chingando a la madre, ¿no? Pero tuve que vivir por esta etapa donde quería encontrar a mi príncipe azul, donde quería, este, donde dicen en las casas de las mujeres que las mujeres las van a mantener, y las mujeres no trabajan, y las mujeres van a estar en casa, hasta la fecha lo sigo esperando, padrina, ¿no? Pero pues ya por eso me volví independiente, y me dice, pues vámonos, hoy sí, si alguien me dice, sabes que quiero estar contigo, yo, ¿qué tienes para ofrecerme? Yo tengo esto, yo tengo esto, tengo mi carrito, tengo mis cosas, ¿tú qué tienes para ofrecerme a mí? Pero en ese tiempo, pues como me sentía bien miserable, madrina, este, pues yo le decía, pues vamos, así de esas, no sé si conocen de esas que dicen, pues no hay pedo, vamos a empezar de cero, de donde sea. ¡Ah! ¡Sí! ¡De donde sea! ¡Madrina le dice! De donde sea, y dormimos en un tapetito, madrina, todavía buena onda mi casera, me regaló una camita que sonaba más que su pinche catre, que sonaba bien, cabrón, y una mesita de madera, madrina, nunca, nunca compró nada. Nunca, madrina, de verdad, o sea, cenábamos diario tacos de 5 por 35, ya no, calma, diario, de esos que invitan los padrinos a las aijadas allá. Y me llevaba a los tacos, y hoy qué vas a comer, y una marucha, y hoy te vas a comer, y esto, o sea, hoy soy fitness, y como bien, y soy ego padrino, y a mí me gusta comer bien, y como me tomo mi proteína, y me alimento bien, porque me cuido, madrina, ¿no? Y en ese tiempo no sabía lo que valía, pero mi baja autoestima y mi carencia que era tan grande me hizo agarrar esa primera cosa que me encontré en el camino. Y empezaron, pues los celos, ya saben que los celos son bien horribles, y un día él sabía que yo estaba en el grupo, y que era la madrina de madrinas, y que él era cualquiera que iba saliendo, no, ya no quiso ir al grupo padrino. Y me dice, ya no vas, ya no voy al grupo, pero yo voy a ir. A mí me dijeron que muera quien muera, cójase quien se coja, y se vaya quien se vaya, que yo no me vaya, ¿no? Entonces me voy al grupo, y ese día había un convivio, y le dije, vamos. Y fuimos al grupo padrino, pues vio que había 50 anexados, y había como 40 padrinos, y me dijo, ah, ya sé por qué quieres venir al grupo. Y le dije, pues, ¿por qué crees? Pues ya yo vengo a recuperarme. No creas que vengo a buscar, yo sí te tengo a ti, mi amor, pero yo necesito de esto. Al otro día, madrina hizo sus dengues y sus pinches show, y me dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a ir al grupo. O sea, como, ¿por qué? ¿De parte de quién? ¿No vas a ir? ¿Por qué no? Porque imagínate, y tú, a ti que te gusta vestirte así, que no sé qué. Bueno, está bien, pero yo no voy a dejar de ir al grupo. Y ese día hicimos una discusión, agarré a madrina, me salí. Me fui al grupo, obviamente con miedo, temerosa, llegué, me apadriné, y como soy renuente, pues, no seguí la sugerencia de mi padrino. Y ese día me dice, pa, no, quédate aquí hoy, mira, ya mañana que se le pase el coraje. Si tú sabes que no eres feliz, ahí, ¿qué haces? Y ve cómo tu pinche carenza te hizo agarrar a esa persona, por eso te dije que lo conocieras. Y me empezó a terapiar y la chingada, ¿no? Pero como soy renuente, dije, no, padrino, yo me tengo que ir a mi casa. Pues, no, se va a dormir solo mi macho, padrino, ¿no? Pero dentro de que me sienta bien chingona, no, soy muy chingona, porque iba con miedo, o sea, de regreso. Dije, hijo de, y ahorita, ¿qué me va a decir, no? Hasta para abrir la puerta, madrina, estaba bien nerviosa. Dije, ay, no, ahorita. Lo peor fue el cuadro que encontré cuando estaba, cuando llegué y lo vi sentada en la mesa con una caguama, padrino. Y el cuarto lleno de humo, así, dijo, no, y cuando vio que entré a la puerta, se me quedó viendo así, pero bien feo, ¿no? Dice, ya, ¿te dignaste a llegar o qué? Le digo, pues, no me ves, ya vine de la junta. Y me empezó a insultar, me empezó a decir de cosas, que yo siempre iba, nunca iba a dejar de ser una puta, que nunca iba a dejar de ser quien era, que nadie me iba a querer, que solamente él. Y de ahí te van echando las losas, ¿no? Y a veces por eso no nos vamos, ¿no? Porque, ¿quién te va a querer? Mírate, mira, este, y menos así como eres, y menos siendo una persona así. Y me empezó a llenar de, y me molesté tanto, padrino, y la verdad, pues, le volteé una bofetada. No, pero esa bofetada casi me costó la vida, padrino, ¿no? Me golpeó, era un cabrón de 1.90. Me usan grandotes, sabrosos, buenotes, madrina. ¡Qué obole! A ver, pongan ahí. ¿Se han camarógrafos? Ajá, ahí está enfrente. Es que me está inspirando de verdad. La estás viendo ahí. Pues no estaba tan bueno, pero sí estaba. Este, y... De hecho, estos testimonios te dicen que van a dar. Sí, que se lo lleve, que se lo lleve. La echan la porra. Y este, y esa bofetada me costó casi la vida. Me empezó a golpear, madrina. En ese momento, todo lo que yo sentía, todo se me desboronó hasta más no poder. Me agarró como si fuera un trapeador. El último golpe que me dio, terminé la orilla de la cama y me desvanecí. Me quedé inconsciente tres días. Estuve 23 días en el hospital de la golpiza que me puso. Y se fue. Y nunca volví a saber nada de él. Se robó todas las cosas, se llevó el dinero. Y cuando abrí los ojos, este, yo había hecho una codependencia muy grande a él. O sea, muy grande. Abrí los ojos en el hospital y mi madre me pregunta que cómo me sentía. Y antes de decirle que me sentía bien o que cómo estaban ellos, le pregunté por él. Sí, pasa. ¿Y Arturo? ¿Dónde está? Mitch ya se fue. Se llevó todo. Y sentí que todo mi mundo, que todo se desboronó, que no tenía sentido la vida, que desgraciadamente, pues, la mayoría de nosotros tomamos caminos fáciles, ¿no? Porque aguantar o soportar o vivir un duelo. O cuando tienes una persona en un pedestal o porque a lo mejor tú te enamoraste, ¿no? Porque yo, dice la canción, yo sí me enamoré. Y a lo mejor él no, ¿no? Bueno, ya me di cuenta, hoy sé que no se había enamorado, ¿no? Porque una persona que te ama no te lastima. Una persona que te ama no te lastima. En ningún aspecto, ni físicamente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni verbalmente. O sea, y en todos los aspectos me lastimó, madrina. Entonces, todo eso me escuadriñó, padrino. O sea, el tener que vivir ese duelo. Y para mí, mi camino más fácil. Alejarme de mis compañeros, de doble A, de todo lo que los padrinos siempre quisieron para mí. Mi camino más fácil. Toda moretea del ojo, con la boca hinchada, con la cabeza descalabrada, con yes en la pata. Así me fui a meter a la cantina para anestesiar mi dolor, para anestesiar mi pérdida, para anestesiar. Porque pensé que mi vida no iba a existir otro hombre como él. Hoy sé que no, dice la canción, que no existiría alguien como él. Que hay personas mejores, pero en ese momento era lo que yo quería. Claro que sí. Mira, hay mucho que contar. Ahora se nos fue el tiempo, rapidísimo, ya casi estamos por concluir. Para que guardes un poquito de experiencia, para que ahorita nos termines de desenlozar. Y compartas ya en tribuna, ya en junta normal, bueno, ya en una junta aquí en el Grupo Héroes. Para ir finalizando, aterrizando esta gran entrevista. Algo que tú quieras decirles a todas esas personas que están pasando por alguna situación, este, como la tuya, ¿no? Este, llámese que no tenga un problema en la familia, desde la infancia. Que tenga ese valor para acercarse, ¿no? Porque a veces el pedir ayuda cuesta mucho, ¿no? Cuesta bastante. Pero a veces cuando uno ya pasó por ese lugar oscuro, ese camino que está culero, este, pues dices, ya no hay de otra, ¿no? Y tienen que llegar, como tú lo mencionabas, a un inicio de la transmisión. Muchas personas encontraron el camino fácil, como son las drogas y el alcohol, ¿no? Que desafortunadamente hoy las drogas, pues ya sabes que ya son muchas, ya nos rebasó esta parte. Y, pues bueno, aunado con una situación como, este, de situación, este, de estar confundido, ¿no? Más que nada en esa situación, que no tengan una orientación. ¿Cómo los puedes decir que acudan, no? Que sean fuertes, ¿no? En tus palabras, Michelle. Este, para mí en tres partes, Padrino. Hablando primero a la sociedad, a la familia y a las personas que están viviendo esto. Entonces, a la sociedad, este, tú no juzgues. Tú no sabes, ¿no? Tú no sabes qué, qué vida tenga cada uno de nosotros. Porque a la vuelta de la esquina te lo puedes encontrar en tu propia familia. O sea, no, no juzgues sin saber. No juzgues sin, sin, igual no lo apoyes si no quieres, ¿no? Es a fuerzas, ¿no? Pero tampoco juzgues a las personas sin que las conozcas. Porque yo sufrí mucho, Padrino, en mi sociedad, en mi infancia. En la primaria yo me hacía a un lado de los niños. Yo jugaba, yo no jugaba fútbol. Yo jugaba, saltaba la riata. Bueno, la cuerda. Ah, bueno. La cuerda. La saltaba la cuerda, jugaba a voleibol. O aislada, porque siempre fui una persona solitaria. Siempre, siempre. Porque a través de la violación que yo tuve, me volví en una persona más callada, aislada, llena de miedos y de complejos. En la secundaria. En la secundaria fue mi infierno, Padrino. O sea, porque te encuentras, hoy se llama bullying. Hoy se llama bullying. Antes me hacían burla. Eran ojetes, eran culeros. Y se juntaba una bolita de cabrones. Y puto, y Juan Gabriel, y no, 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 te lo juro, madrina, ¿qué hizo? Y mira, te lo juro que yo era una excelente estudiante. Siempre he sido bien inteligente. Desde primero hasta sexto de primaria le llevé un diploma de primer lugar a mi padre. Siempre se lo llevé. Y en la secundaria eso hizo que yo perdiera mis sueños, madrina. Porque yo quería ser un médico cirujano, yo quería ser un profesionista, pero esos hijos de su pinche madre me rompieron todas las ganas de poder seguir estudiando. Y dejé de ir a la escuela y prefería no ir a la escuela, Padrino. Irme de pinta, aislarme siempre en la soledad. Y obviamente cuando mi mamá fue a recoger mis papeles de la escuela, me dio una pinche madriza porque no tenía papeles. Porque pues me iba de pinta y así. Entonces eso es a la sociedad, a los padres, que si tienes un hijo, que tienes una hija, que lo aceptes, que lo ames como es, que lo apoyes de verdad. Porque muchos de nosotros, muchas de nosotras buscamos fugas. En algunos casos, te lo comenté al principio, buscamos el suicidio, se matan. Algunas, como yo, tuvimos que buscar el refugio en el alcohol, en las drogas, con malas amistades. Y apóyalos, quiérelos mucho. Y a las personas que aún no salen del clóset, a las personas que aún no aceptan, yo las invito. La vida es bien bonita. La vida es tan hermosa, siendo quien eres, siendo tú. No tengas miedo a brillar. No tengas miedo a exponerte. A mí no me da miedo exponerme hacia la sociedad. Y esta soy yo, Michelle Altamirano. Carajo, muchas gracias. Un aplauso para Michelle. Voy a leer los mensajes porque nos están... Sky Choquito desde Tennessee nos está viendo. Saludos. ¿Le puedes mandar un beso? También a Patti Mañón. Un saludo. A Abby Neri. Y también le quiero mandar un saludo a mi querida Adri, que me regaló este suéter para que lo pusiera en el programa. Y también le quiero mandar un saludo a toda la comunidad LGTB. Y más, porque nosotros somos muy inclusivos. El día de hoy tuvimos a Michelle, pero vamos a tener más invitados. Pero te quiero decir algo personal, mi querida Michelle. Yo te admiro, porque muchas veces siendo mujeres no nos sentimos mujeres. Y de repente volteamos a ver a ustedes que se arreglan preciosamente, porque esa es una realidad. Sacan lo más femenino incluso, que te inspiran a ser mejor. Entonces, eso no es una enfermedad, decía Dani. Nosotros somos iguales ante la ley, ante la vida y ante todos lados. Hoy por hoy te quiero dar las gracias por haber estado aquí. Estás hermosa, eres preciosa. Y te queríamos hacer más preguntas, ¿verdad? Como, bueno, yo quería hacer una, pero ya no, es un poco personal. ¿Cómo se hace el sexo este por allá? No es cierto. Ahorita la zapadrino en la junta. Sí, 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 me dicen yo. Ya, bueno, muchas gracias. Ya vamos a terminar, ¿es cierto? Muchas gracias, amigos. Nos vemos el día. La próxima semana, tatuador. El tatuador. A ti que te gustan los tatuajes, Miguel Amish. Estás bienvenida. Mira, mira, ¿nos pueden mostrar tanto los tatuajes? Mira nada más. Un tatuaje. Por favor. Un chiquito hermoso, ¿no? Carajo. ¿Nos puedes dar una vueltecita? Eso. Sí, por favor. Con chamarras. Como quieras. Ven nada más. Mira nada más qué preciosura de mujer. Eso. Ay. Y bueno, pues muchas gracias. Yo soy Rosy Cárdenas. Gracias por estar aquí. Les mando un beso, un beso también a Israel, a mi querido Chepi, y a muchas personas que se me pasen, conéctense en nuestras redes Radio Caos. Michelle, te encontramos así. Sí. Y no olviden seguir la clínica de Colibrí, porque ahí, bueno, podemos ayudar a muchas personas, transexuales, no transexuales, gays, hombres, mujeres, quimeras, lo que se sientan, ahí son bienvenidos. ¿Es cierto? Tus redes sociales. Michelle Altamirano. Estoy así en Facebook. Este, nuestro número es cincuenta y seis, dieciocho, sesenta y nueve, cincuenta y cinco, sesenta y tres, y estamos al servicio las veinticuatro horas del día. ¿Cuántos? ¡Ay! ¿Nada? Bueno, me buscan en, este, en Twitter, y ahí se los paso. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí les pasamos. Sí, el video. Ahí les pasamos el link. ¿Sí que entiendes? Vamos a exhibir a varios padrinos. Muchos padrinos. Vamos a exhibirte próximamente. ¡Saludos, hermanitos! Nos vemos la próxima semana, Coyotes Hambriento, cincuenta y siete, doscientos, Chava Star va a estar aquí en casa. Nos vemos la próxima semana. Y el trece de diciembre, Skaboy. Bye.